Hola, mi nombre es Meili. Bueno, a mi lado tengo a Florencia y a este lado a mi prima Daniela. Vamos a cantar un tema de Van Craft que se llama Tu Gran Nombre. Los condenados libres son al sonar de Tu Nombre. Tu temor no tiene lugar al sonar de Tu Nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de Tu Nombre. Jesús, a ti no es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres Tú. El mundo adora Tu Gran Nombre. Y el débil fuerte es al sonar de Tu Nombre. Y Tu Gracia se manifiesta al sonar de Tu Nombre. Los muérfanos descansarán al sonar de Tu Nombre. Enfermos, sanos, muertos, resucitados al sonar de Tu Nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado. Hijo de Dios. Hijo de Dios, exaltado eres Tú. El mundo adora Tu Gran Nombre. Amén. Y Tuya es el poder. Y Tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuyo es la gloria por siempre, amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuyo es la gloria por siempre, amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre, por siempre, amén. Jesús, vino es el cordero inmolado, hijo de Dios, exaltado eres tú, el mundo adora a tu gran nombre. Gracias. Gracias. Gracias.